Hola a todos. Yaman trajo a Nana de regreso a la mansión. Al salir de la mansión, Nana dice que Yaman la ve solo como una institutriz. Nana ahora sabe que siente algo por Yaman. Todo se pondrá patas arriba cuando Yaman lleve a Nana a la mansión. Nana pensará que es valiosa para Yaman. Nedim, por otro lado, pensará que Yaman una vez más se ha interpuesto entre él y la mujer que ama. Nedim ha estado haciendo que Yaman firme algunos documentos últimamente. Estos realmente me hacen sospechar. Nedim maldijo a Yaman y gritó. Espero que Nedim no intente matar a Yaman para tener a Nana. Aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Nana y Yusuf están muy felices. Ainur comenzará a hacer nuevos planes para deshacerse de Nana. Cuando los personajes femeninos de la serie Legacy comienzan a enamorarse, no pueden ver la verdad. Nana seguirá creyendo en Ainur a pesar de que Ainur es una mala persona. Yaman vio el anillo que pertenecía a Seher. La aparición de estos anillos no es casualidad. Yaman comenzará a negar sus sentimientos por Nana.